bienvenida o bienvenido a mi canal de dietas fáciles para bajar de peso rápido gracias por tomarse unos minutos para ver o leer esta información el tema que veremos hoy es dieta adelgazamiento mejor dieta para bajar de peso yo le voy a mostrar la mejor dieta para bajar de peso siguiendo mi consejo prácticamente se puede garantizar la pérdida de peso así que aquí vamos 1 desayuno comer el sentido común no es lo que se piensa el desayunar en realidad puede aumentar su metabolismo y todos sabemos que es el más rápido de nuestro metabolismo y el más rápido en el que quemamos grasa cuando se salta el desayuno e ir directamente a almorzar su cuerpo realmente entra en modo de hambre porque usted ha estado durmiendo durante la noche por lo que va desde 15 hasta 20 horas sin comer nada usted no tiene que comer algo de fantasía ya sea una manzana platano pan de trigo integral y huevos está muy bien harina de avena de trigo integral también es buena para usted 2 paseo enérgico diario se ha preguntado por qué cuando está en la dieta el peso sube y baja como un yo yo dado que los estudios han demostrado que no se puede mantener fuera de su peso a largo plazo sin algún tipo de ejercicio ahora yo no estoy diciendo que puede inscribirse en un gimnasio ni nada sólo tiene que ir a dar un paseo a paso ligero todos los días por 45 minutos de caminar mientras escucha sus canciones favoritas en su reproductor de mp3 es muy fácil así que desee la una oportunidad 3 reducir los carbohidratos y proteínas de su dieta si usted es serio sobre la pérdida de grasa de una vez por todas este consejo es el mejor lo que debe hacer es dejar toda la pasta dulces refrescos patatas y cereales llenos de azúcar piense en los hombres de las cavernas de ajuste y mujeres que se mantenían en forma y delgadas porque porque ellos no comían tanta basura quiero decir la comida chatarra trate de comer más verduras frutas con un poco de carne comer pan integral o arroz integral como su dieta básica está muy bien también además sabía que hay varios métodos para el adelgazamiento en donde se combinan tres métodos básicos juntos para derretir las grasas de distancia incluso si usted es una persona perezosa como yo el problema es que la mayoría de la gente sólo aplican un método tal vez el de la dieta y no funciona tan bien así que intente combinar varios métodos y esperamos que pueda perder algo de peso rápidamente por otro lado estos consejos o tratamientos que se describen aquí no deben de sustituir de ninguna manera los tratamientos de su dietista o nutriólogo se recomienda que siempre consulte a su médico antes de comenzar cualquiera de estos consejos o tratamientos este vídeo está elaborado solamente con fines informativos y para tener más opciones no todos los tratamientos remedios o consejos tienen bases científicas ahora bien déjeme comentarle de una guía que ha tenido mucho éxito y es muy recomendada por sus seguidores y testimonios ya que han logrado bajar de peso de forma natural y para siempre y lo mejor es que han ahorrado mucho dinero y tiempo en tantas búsquedas en el internet después de todo no pierde nada con echarle un vistazo a esta guía y puede que encuentre la solución que está buscando solo haga clic en el link de abajo en la descripción del vídeo para ver esta guía gracias por ver o leer esta información el amor y la buena salud son posibles si has sentido este vídeo de gran ayuda regálenos un clic en suscríbete para seguir inspirados y subir más vídeos con más frecuencia gracias por su apoyo saludos y hasta el próximo vídeo gracias 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 gracias